Hola, tenga una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con la ingeniera María del Carmen Gamboa Humana, quien es la directora de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Castro Carazo. Hola María del Carmen, muchas gracias que aceptaste venir a conversar conmigo y con las personas que nos ven. Gracias María del Carmen, me contabas ahora que te graduaste de Ingeniería Informática hace 30 años. 30 años exactamente, son muchos años y un cambio también en todo lo que ha sido el avance de las tecnologías, de cuando yo me gradué a ahora es algo muy diferente. Dramático el cambio, ¿verdad? Dramático, ese proceso es un proceso, a como cambian las tecnologías, cambia uno, porque como uno está inmerso en ese mundo, uno va incorporándose también a todas esas nuevas tendencias, esas nuevas herramientas y entonces el cambio de las tecnologías también lo cambia a uno. Y este cambio, ¿es tan rápido María del Carmen, cómo se es, para mantenerte al día? Bueno, eso es todo un reto, ¿verdad? Sí. En muchas ocasiones uno no se siente tan al día, porque es tan acelerado el cambio y tan exponencial el crecimiento de las tecnologías, que uno no logra a veces también estar en ese nivel tan alto. Yo lo que siempre he creído es que lo importante es mantenerse actualizado, tratar de incorporarse a todas las tendencias que tiene el mercado y dentro de lo posible, incorporar todo eso también a las estructuras que tiene uno, ¿verdad? Porque las tecnologías no solamente cambian afuera, sino que lo cambian a uno internamente. Entonces, ese cambio es el que a veces es un poco difícil, ese cambio de estructura interna, ¿verdad? Que lo sacude a uno en algunos momentos. Esta carrera de Ingeniería Informática es una de las que más tiene demanda en el mercado laboral. ¿Qué razones hay para que eso sea así? Sí, bueno, yo ahora les comentaba que cuando yo salí, cuando yo salí, uno prácticamente decía que era informático y era muy, muy sencillo conseguir el trabajo, ¿verdad? Porque hace 30 años estamos hablando de que apenas estaba empezando a surgir la carrera. y pues ahora todas las tecnologías están incorporadas en los diferentes procesos de las empresas. No puede uno concebir un proceso dentro de una empresa donde esa tecnología no lo vaya a hacer. Entonces, siempre se van a necesitar ingenieros informáticos para que puedan estar involucrados involucrados en todos esos procesos, en la solución de problemas, en ese análisis de las diferentes soluciones que se tienen que plantear en las empresas. Siempre va a haber ese espacio. María del Carmen, a mí me daba mucha satisfacción el hecho que la directora de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Castro Carazzo sea una mujer, porque las ingenierías son carreras masculinizadas, no es que sean para hombres, pero se perciben como masculinizadas. Aquí, en general, y aquí en la Universidad Castro Carazzo, nos cuesta recibir estudiantes, mujeres, porque vos me comentabas que saliste del colegio a los 16 años y de una vez sabías que querías ser ingeniera informática, pero creo que eso es una excepción. ¿Nos cuesta recibir mujeres? Sí nos cuesta, nos cuesta mucho. Yo, cuando pienso en el pasado, me siento una mujer muy afortunada, una persona muy afortunada, porque cuando yo elegí la carrera no tenía ningún estereotipo para pensar que esa carrera fuera específicamente para los hombres. Mi mamá era una persona muy emprendedora, hacía de todo, desde arreglar una plancha hasta poner un enchufle, así que nosotros vivimos ese proceso con ella, siendo así tan emprendedora. Y aunque sí se vivía el machismo, porque yo vengo de una familia de campesinos, ¿verdad? Y mi papá siempre apoyó a mi mamá en todos esos procesos. Entonces, cuando yo elegí la carrera, yo ni siquiera pensaba que la carrera de informática fuera exclusivamente para los hombres. Para mí fue como un despertar. Le digo como un despertar porque yo tengo bastante tiempo de estar acá en la universidad. Y siempre ha sido una proporción muy pequeña de mujeres las que han estado dentro de la carrera. Sin embargo, mi despertar lo puedo como referenciar como a partir del 2016, donde se incorpora aquí a la universidad la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y dentro de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil la psicóloga Ana Catalina. Espinosa. ¿Perdón? Espinosa. Espinosa, exactamente. Y ella, a través de ella, siento yo que tuve ese despertar, esa conciencia, porque yo no tenía esa conciencia de que para una mujer fuera tan difícil elegir la informática como carrera. En términos generales, nuestro modelo educativo lo que busca es elevar la conciencia en muchos niveles, de responsabilidad social, ambiental, pero la conciencia en cuanto a la equidad de género es una de las tareas que tenemos también. Y entonces, a veces uno vive en algunas circunstancias que como son del día a día, uno ni las nota. ¿Qué es lo que estás diciendo? Exactamente. Y, pero llega un momento en que hay un despertar de la conciencia y entonces como que nos estamos a pensar y decimos, sí, la verdad es que son pocas mujeres. Sí, uno empieza a ver realmente que fue afortunada, ¿verdad? Y al analizar entre la dos toda esa documentación, toda esa teoría, todas esas investigaciones que vienen a fundamentar todo esto que estamos hablando, entonces es cuando se da realmente ese despertar interno. Sí, porque no solamente es leer la realidad, son pocas muchachas, sino también consultar la literatura de lo que existe, de si en otros lados no es igual, cuáles son las estadísticas y cuáles son las razones. Entonces, lo que son las razones, para mí fue muy interesante leer toda esa teoría, porque mucha de esa teoría dice que cuando estamos aproximadamente como entre dos, diez años, las mujeres y los hombres igual nos creemos con las mismas capacidades en el área de las matemáticas, que es una de las áreas más fuertes en lo que es las ingenierías, y estamos creyéndonos realmente que tenemos las mismas capacidades que los hombres. Pero conforme van avanzando en los años, los estereotipos, la forma en que la familia actúa, la tradición, la sociedad, todo eso va haciendo cambiar a la mujer, y va haciéndola sentir que ella no tiene ese potencial que tiene el hombre. Esa equidad de género que debería de darse, se empieza a perder conforme vamos avanzando. Y a raíz de todo eso, entonces es cuando trabajamos en lo que se llama actualmente un proyecto, que se llama Nosotras, en donde el objetivo primordial, en un principio... O sea, que no solamente era leer la realidad y leer la literatura, sino que tomaron acción. Ah, sí, sí, después de buscar todo eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres tenemos realmente aquí nosotras? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que en la universidad realmente entra un número de mujeres y de pronto se nos perdieron? Se quedaron en el camino, no llegaron hasta el final, ¿dónde están esas mujeres que ingresaron con nosotros al principio? ¿Qué hicimos nosotros para que esas mujeres se empoderaran realmente de la carrera, de su potencial, de toda esa... que borraran todos estos estereotipos, ¿verdad? Entonces, fue cuando ahí, ¿verdad? Nace el proyecto Nosotras, Nosotras, y nace en un principio con el objetivo de hacer que las mujeres de la carrera de Ingeniería Informática permanezcan con nosotros, que no se sientan solas, que durante todo el proceso sientan ese acompañamiento, porque dentro de toda la literatura que leímos y que buscamos, había un punto que a mí me llamó mucho la atención, y decía que nosotras las mujeres, cuando sentimos ese acompañamiento, cuando no nos sentimos solas, podemos crecer y podemos hacer cosas maravillosas, pero cuando nos sentimos solas, si no tenemos esa fortaleza interna, abandonamos la carrera. Y aparte de eso, la abandonamos no solamente porque nos sentimos solas en las aulas, sino porque probablemente nos casamos, tenemos hijos, tenemos que cuidar a la familia, entonces somos esa parte importante también de las familias, porque es muy importante, pero que no debe de ser un impedimento para poder nosotros cumplir las metas. Entonces, ese acompañamiento para nosotras las mujeres es muy importante. Entonces, ese fue nuestro primer objetivo, pero aparte de ese objetivo, cuando empezamos ya a trabajar en eso, de ahí nos dimos cuenta que desde edades tempranas es donde podemos hacer más todavía. En edades tempranas estamos hablando de niñas, adolescentes, y ya cuando lleguen a la universidad, por supuesto, las podemos acompañar, pero si podemos hacer que ese despertar sea desde más temprano, todavía vamos a tener un mayor impacto. Entonces empezamos un poco a abarcar otra serie de cosas, empezamos a ponernos otras metas, y empezamos a darles seguimiento a nuestras chicas. Y ahí fue muy importante la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, porque dentro de todo este proyecto, un punto fundamental es que actualmente tenemos a una chica nuestra de la carrera de Ingeniería Informática, que apoya a las mujeres de la carrera. A sus compañeras. A sus compañeras, exactamente, como un par más, les da ese seguimiento, les motiva, les envía correos, les está pendiente si tienen problemas, coordina con ellas actividades, y nos reunimos, el equipo, y diseñamos actividades para traer a las chicas, y que ellas se conozcan, empezamos con una actividad que le denominamos el Círculo de la Sabiduría. En ese Círculo de la Sabiduría, teníamos, traíamos a una especialista, una psicóloga que hacía meditación, y entonces apoyaba mucho ese empoderamiento femenino. Pero, bueno, empezamos con muy pocas, de verdad, y llamábamos a todas, y no nos llegaban todas. Era también todo un desafío para nosotros, porque teníamos que entender que era un proceso, no podíamos pensar que de la noche a la mañana, todas iban a decirnos, sí, ahí vamos a estar, cuando ustedes nos llaman. Sí, porque hay una ruptura interna, hay que romper lo que uno piensa, lo que siente, a lo que ha estado acostumbrado. Exacto. Parte de todos esos objetivos que teníamos, que ahora se extienden y se hacen mucho más grandes, era escucharlas. Ese Círculo de la Sabiduría tenía ese objetivo, escucharlas. Entonces, no teníamos un guión fijo, llegábamos con una pequeña estructura, y dependiendo de lo que veíamos en las chicas, lo que nos decían, entonces a partir de ahí, el Círculo de la Sabiduría empezaba a ubicarse sobre diferentes caminos. Entonces, era escucharlas, nosotros estamos aquí para ustedes, venimos a escucharlas, ustedes también son parte importante de la universidad, son parte importante de sus familias, si ustedes se empoderan de la tecnología, ustedes también van a hacer que sus familias puedan salir adelante. Entonces, no es solamente querer que nosotras pensemos que las mujeres tengan que estudiar la tecnología, ¿por qué? Por un fin en sí mismo, sino porque la sociedad va precisamente enfocada a las tecnologías. Y si nosotras las mujeres no nos ubicamos en el área de las tecnologías, vamos a quedar fuera de todo este sector económico. Entonces, vamos a empobrecernos, y cuando nosotros nos empobrecemos, vamos a empobrecernos las familias. Las familias. Exactamente. Perdón. Entonces, ese punto fue muy interesante. Aprendimos con ellas los primeros círculos de la sabiduría. Y después de los círculos nos reuníamos a meditar nosotras, ¿verdad? Y a ver qué. Lo empezamos a abrir, empezamos a abrir, y a raíz de una iniciativa suya, doña Leonora, que fue tratar de incorporar a otras mujeres fuera de la universidad, y ahí surge lo que es Sor María Romero. Era como una especie de, bueno, tenía un objetivo muy de corto plazo, pero también era un poco nuestra responsabilidad social. Exacto. De la universidad, entonces, con estas muchachas que asisten al Instituto Sor María Romero. Sí. ¿Quiénes son esas muchachas? ¿El perfil de ellas? Bueno, Sor María Romero tiene varias áreas. Lo que es el área entre semana, que llamo yo, de lunes a viernes, son chicas adolescentes que van a cumplir su bachillerato, van a hacer su bachillerato, y el domingo, no el fin de semana, el domingo específicamente, son mujeres adultas, trabajadoras, con familia, que desean progresar, desean que sus familias salgan a detalle. Todas son mujeres en condiciones vulnerables. Son mujeres en condiciones vulnerables, usted lo ha dicho. Muy bien. Son mujeres increíbles. La fortaleza que tienen ellas interna, es sorprendente, porque una mujer con familia, con esposo, que trabaja entre semana, y decide ir un domingo a estudiar, desde las ocho de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, donde tiene que dejar probablemente su almuerzo, el almuerzo para la familia, todo. Entonces, eso es todo un reto, ¿cómo hace usted para que ese espacio de tiempo realmente llegue a esas mujeres? Y pueda uno hacer que ellas despierten también. En este, en estos dos espacios, tomamos dos grupos, un grupo de entre semana, y otro grupo domingos, y con ellas trabajamos es gracias. Un lenguaje de programación basado en objetos, pero que, a diferencia de los lenguajes de programación, en donde usted tiene que escribir y tiene que preocuparse por el punto y coma que no le escribió al final, y tiene que, una serie de textos demasiado aburridos y complicados, eso es con bloques. Entonces, si usted no se preocupa por la sintaxis, es mover de un lado para otro, arrastrar, es bastante gráfico, bastante interactivo, entonces eso permite que uno pueda trabajar procesos de lógica sin que las estudiantes siquiera se enteren de que usted está trabajando eso. Porque usted lo hace a través del juego, y lo hace de manera muy sencilla y muy lúdica. Entonces, de pronto usted ve a estudiantes que están haciéndoles ciclos o haciéndoles condicionales, y ellos no saben que están haciendo eso, no saben que es un condicional, no saben que están haciendo un ciclo, pero saben que quieren ver cómo un objeto repite una acción una cantidad de veces. Entonces, eso hace que ellas empiecen a ver la tecnología desde otros ojos. Ya no es esa parte aburrida, distinta, matemática, que probablemente no me gusten las matemáticas, por ese paradigma que tenemos, pero no las tienen que usar. De pronto se ven usando fórmulas matemáticas que ni siquiera se dan cuenta que las están usando. Y cómo vemos seguimiento, porque en un inicio vos te involucraste personalmente, pero eso no es sostenible. ¿Cómo estamos dándole continuidad a ese apoyo al Instituto San María Romero? Sí, bueno, una de nuestras becadas... ¿De nuestras estudiantes desde la carrera? Sí, del Proyecto Nosotras. Del Proyecto Nosotras. La primera becada que nosotros tuvimos del Proyecto Nosotras, con la que arrancamos, ella se ha involucrado también mucho en este proyecto, de hecho ella da clases entre semana a estudiantes, y también... ¿A estudiantes maestras aquí? Ella da tutorías acá a nuestras estudiantes, pero da clases a los estudiantes de San María Romero, como profesora de San María Romero, entre semana, y los domingos también tiene a los estudiantes. Y algo muy interesante que se dio es que Sor Jorleni, que es la coordinadora de todo lo que es el Proyecto Entre Semana y los domingos, ella asiste con nosotros al Congreso... Ella asistió, asistió al Congreso de Brasil. Para publicar a las personas que nos escuchan, a finales del año pasado, vino a Costa Rica el creador del lenguaje Scratch de programación, que es el doctor Mitchell Resnick, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y entonces hicimos un congreso con él. Y bueno, fueron estudiantes de la universidad, fueron estudiantes de escuelas y colegios. Y las estudiantes de María del Carmen, del Sol María Romero, fueron a ese congreso. Pero me estás diciendo que Sor Jorleni también fue. Sí, Sor Jorleni asiste, se compromete con el proyecto, ve ese impacto que a futuro tienen todas estas herramientas, ¿verdad? Y ella asiste al congreso y es también un nuevo despertar. ¿Para ella? Para ella, ella ve el make-make, ve todas las exposiciones que hay, ve lo que los estudiantes pueden hacer en otros colegios que han tenido un proceso más largo con el lenguaje de Scratch, y ella queda encantada. Ahí dice, nosotros tenemos que ir sobre esto, es algo importante, y nos va a permitir que las estudiantes puedan involucrarse más en la tecnología. No solamente con los paquetes de optimática. Claro, porque el lenguaje de programación también desarrolla el pensamiento, ¿verdad? No es solo instrumental, como ofimática, que son los procesadores de palabras y eso, sino que un lenguaje de programación desarrolla el pensamiento. Y además de que, bueno, desarrolla mucho el pensamiento, y dentro de toda esta dinámica, ellas tienen que hacer mucha negociación porque se trabaja en grupos, tienen que hacer mucha exposición, y cuando... Y la desarrollabilidad de plantas. Eso, diga, sí, exactamente. Cuando una persona empieza a estructurar mejor sus ideas, empieza a exponer y empieza a mejorar ese proceso de exposición, de ideas hiladas, ¿verdad?, para poder argumentar bien. Y usted está ahí trabajando habilidades de pensamiento muy importantes. Está ahí trabajando el pensamiento crítico, bueno, la alimentación, la redacción, porque ellas elaboran cuentos y tienen que hacer que esos cuentos tengan una estructura, el inicio, el desarrollo, con el... Con el scratch, con el... Con el scratch. Con el scratch de programación. Y vemos, incluso dentro de los proyectos que tenían algunas de ellas, cómo involucraban en el proyecto a la familia, le tomaban fotos a los hijos, al esposo, y hacían la historia familiar con las fotos de su familia. Y eso hace que la persona se involucre todavía más, porque siente sus proyectos parte de ellos mismos. Y las familias se involucran. Entonces, es... Fue muy interesante ver cómo ellas, en sus proyectos, contaban su historia de vida. Y usted, uno, ¿vivía con ellas esa historia de vida? Podría, incluso, no sé qué opinar a Ana Catalina, la psicóloga, pero a mí se me ocurre que incluso es una herramienta para terapia, porque si son mujeres en condiciones muy vulnerables, el hecho de que puedan abrirse y contar usando la herramienta, sí, puede ser de beneficio emocional también. Desde mi perspectiva, ¿verdad?, que no soy psicóloga, yo puedo decirle que ellas llegaban algunas veces muy cargadas a las clases, y de pronto usted las veía a ellas felices, haciendo su equipo, preguntando, poniendo música, incorporando todos esos elementos a los proyectos, y eso las hacía olvidar, por lo menos momentáneamente, esas, tal vez todos esos problemas, o de... Eso es otro ambiente, ¿verdad? Yo diría que sí, desde mi perspectiva, ¿verdad?, yo diría que sí, porque yo lo disfrutaba con ellos, y ese ambiente se sentía muy alegre, muy en paz, tal vez, es la palabra, muy en paz, ellas llegaban muy en paz. Yo no sé si la palabra es terapia, pero eso los especialistas sabrán, pero por lo menos abrir espacios donde se recupera la paz de personas que están en ambientes muchas veces violentos, y que además desarrolla su pensamiento, y que además las instrumentaliza con herramientas que pueden usar en su propio beneficio familiar, me parece que es un gran aporte. Sí, porque dentro de este proyecto, se les dieron a ellas talleres, Ana Catalina les dio talleres, precisamente, de un poco lo que es sororidad, a esa hermandad entre mujeres, y primero se les daba el taller y luego ellas pasaban con Scratch a representar eso que para ellas había significado el taller de soberanía o desprincesamiento, que decimos también en otro taller que hicimos, y ellas representaban eso en el Scratch, como un proyectito que hacían, y uno veía las expresiones que ponían ellas en los personajes dentro de él, y definitivamente eso le llegaba a uno mucho, porque eran frases que usted dice, estamos aportando un granito de arena para ese despertar. ¿Hay alguna forma, María del Carmen, que podamos nosotros establecer un nexo más cercano, no entre la universidad y el instituto, porque eso evidentemente lo tenemos, sino entre las experiencias de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes y esas muchachas que de alguna manera podamos aprender en doble día? Sí, claro. De hecho, con la incorporación de Yendri, que es esta estudiante que le digo que es becada, que está actualmente con Sor María, hemos visto un proceso diferente porque las chicas de Sor María vienen a nuestros talleres y conocen el ambiente universitario, se relacionan con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes también. Eso es muy importante porque, claro que le he dado un muy énfasis a empoderar a nuestros estudiantes, pero no quiero dejar de lado a nuestros estudiantes. Exactamente, porque dentro de todo este proceso de empoderamiento, nosotros también hemos llamado a algunos talleres que hemos hecho Mujeres Empoderadas, Hombres Sensibles. Y eso, ¿qué significa? Eso significa que nosotras como mujeres tenemos que empoderarnos de todas nuestras habilidades, de todo lo que nosotros podemos hacer como mujeres. Y ellos como hombres, reconocer y ver lo difícil que es para una mujer en muchas ocasiones o en algunos ambientes laborales salir adelante. Para ellos también es un despertar. Siempre que hacemos una actividad mixta o de mujeres, les pedimos que nos hagan un párrafo al menos de cuál es la apreciación que tienen ellos sobre las distintas actividades que hacemos. Y es muy satisfactorio leer los comentarios de los hombres en donde nos dicen, yo no sabía que en este momento, en pleno siglo XXI, todavía escucho a mujeres profesionales que dicen que existe la discriminación de la mujer. Para ellos también eso es un despertar. ¿Y qué significa eso? Estos hombres van a estar o están en muchos casos en empresas. Pueden ser padres de familia, tienen hermanos. Y eso es multiplicar, eso es llevar a ese hombre a otra conciencia en donde va a ver el papel de su esposa, de su hermana, de su compañera de trabajo desde otra perspectiva. ¿Cómo yo, desde mi realidad, puedo hacer que indistintamente hombres y mujeres podamos crecer igual y tengamos igualdad de condiciones? De posibilidades. Y de oportunidades. Exactamente. Y en general, nuestros alumnos varones han recibido, ¿cómo han recibido ellos esta...? Eso es muy interesante porque, bueno, como yo llego a las aulas y veo 20 hombres, 2 mujeres, pienso que el hecho también de que yo sea la directora de carrera, mi mujer, ellos también ven un poco esta diferencia. Cuando ellos asisten a estas actividades, al principio nos daba como un poco de temor, pero bueno, tenemos que ver todo ese aprendizaje. ¿Verdad? Y al principio los invitábamos y no sabíamos que íbamos a esperar. Pero para ellos es muy importante, ellos piden que tengamos más espacios de este tipo, en donde puedan tener la oportunidad de una actividad como la que tuvimos hace poquito, que fueron mujeres profesionales, cuatro mujeres en un foro, en donde la mayoría que estaba ahí eran hombres. Y ellos dicen en sus comentarios textualmente, firmados por ellos, que nosotros como universidad, de verdad estamos aportando para ellos un gran nivel de arena en todo este equilibrio que debemos de tener. Y nos piden más actividades de este tipo. Así que tenemos muchos retos. Sabemos que para poder empoderar a las mujeres tenemos que ir directamente a ellas y trabajar con ellas. Pero también hemos entendido que para que esta igualdad se dé, lo tenemos que hacer por igual. Entre todos y todas. Entre todos y todas, exactamente. Y que ellos nos van a ayudar a multiplicar todo esto. Así que, a mí me encanta cuando leo los comentarios y dicen, bueno, qué interesante escuchar las experiencias de estas mujeres profesionales y escuchar todo lo que ellos han vivido para llegar hasta donde están. Escuchar de ellas que todavía tenemos desigualdad salarial como mujeres y escucharnos a ellos decir, no lo creo. Para mí eso es muy importante porque todos estos hombres van a estar en las empresas el día de hoy y esperamos que puedan apoyar a todas las mujeres. Y también es muy interesante dentro de los comentarios que nos anotan decir, bueno, nos encanta tener en los equipos de trabajo una mujer porque nos permite ver otra perspectiva que nosotros no tenemos. y ellos lo reconocen. Este testimonio que han dado hoy va muy, muy en la línea de lo que es el modelo educativo de la Universidad Castro Carasco que lo que busca es formar integralmente no solo excelentes profesionales, excelentes ingenieros e ingenieras sino muy buenas personas también. Pero a veces uno habla de educación integral y es un poquito vacío, ¿verdad? Como que todo el mundo dice la educación integral pero esta conversación con esta conversación María Alcártir ha llenado de contenido lo que es en realidad una formación integral. Sí. Sí. Realmente cuando Ana Catalina y yo porque esto ha sido un trabajo en equipo cuando ella y yo nos sentamos a leer esos comentarios a veces no tenemos palabra, ¿verdad? Porque uno dice cuando hace una actividad o la planea tal vez no dimensiona qué puede motivar esa actividad o qué impacto puede llegar a tener. pero cuando lee eso entonces es cuando usted dice hay que arriesgarse hay que arriesgarse hay que hacer las cosas diferente a cambiar y por eso yo retomo lo que le decía al principio me siento una mujer muy afortunada porque he estado con personas muy valiosas que me han hecho a mí también llegar a ese despertar me falta mucho mucho que mucho que despertar pero pero siento que que en esto las chicas ayer por cierto tuvimos acá un taller aquí en el laboratorio de cableado estructurado y las chicas se ven alegres se ven motivadas y piden esos espacios nos piden ya temas ya no es mira es un taller no ya nos piden temas nos gustaría un taller de diseño de página nos gustaría un taller de impresión 3D nos gustaría un taller de metodologías ágiles de UML y usted dice bueno que belleza porque entonces estamos haciendo esa diferencia con ellas estamos empoderando realmente Miguel Carmen muchas gracias que viniste a compartir esta visión diferente sobre el aprendizaje de la ingeniería informática creo que esto va a ser de mucho interés para mucha gente aquí en la universidad y también para personas que nos ven en otras instituciones incluso en otros países te deseo muchísima suerte con esas muchachas y con esos muchachos conductos que están demostrando una gran sensibilidad muchas gracias muchas gracias también y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de disfunciones diálogos sobre docencia nos vemos en 15 días nos vemos Gracias por ver el video.